Vamos a reaccionar directo a B, pero ya sin más, de una a Illuminati Remix, amigos, que de verdad no saben lo que esperé esta canción y cuando salió me quise morir, así literal, literal alcanza Half Fight. Así que ahora sí, gente, pasemos a Illuminati Remix, que tanto esperé esta canción, gente, de verdad, con Ozunita. Bueno, Diego Smitty, por supuesto, Kit Eton, rotos mal, pero quiero ver ahí el toque de Ozuna, quiero ver ahí, oh, no sé, yo solo les digo que tengo altas expectativas, pero altas. Y sé que no me va a decepcionar porque ya escuché al principio, o sea, la barrisita de Ozuna ahí, eh, eh, y listo, ya dije, está buen arda. Arrancamos, 3, 2, 1, es buen arda, no me spoileen, no me spoileen, no me spoileen, que no la escuché, así que va, 3, 2, 1, arrancamos. Ok, a ver la animación. Paren, ¿esta animación no la hizo Chill Art? Para, bueno, estoy re seguro que la hizo él. Ay, a ver, hay gente que me pueda confirmar eso, ¿alguien lo sabe? Porque esta es la clásica animación de él, de Chill Art, y estoy seguro que la hizo él porque encima había una foto de él. Bueno, paren, no lo pauso, no lo pauso, seguimos, pero tenía que decirlo. A ver, arranca, arranca Ozuna, o sea, ya arranca Remix. Esta parte es la que habíamos escuchado. Hasta acá es la parte que habíamos escuchado que spoileó Ozuna. No sé si se acuerdan, en un video como en una cocina, cantando, algo así, hasta acá. O sea, hasta acá viene esa parte. Lo que sí quería decir antes, de que igual yo lo dije en Illuminati, cuando reaccioné a Illuminati, que me enteré del Remix, que salió con Ozuna. O sea, amigo, es realmente épico que artistas emergentes de Chile, talentos que, o sea, de cualquier país, ¿no? Pero talentos que están emergiendo, que realmente son talentos, se junten con megaestrellas de allá arriba. No sé, amigo, eso, la verdad que es clave, está buenísimo. O sea, que Dios me etiquete todo, ya se junten con Ozuna, a eso es lo que voy. Ya es, amigo, no sé, ya no tiene palabras, o sea, ¿me entienden? Es épico, o sea, ya están en otro, pero en otra esfera, completamente. Es como una animación. Está clave. VH. Me encanta por la animación, los tres están iguales. Kit, Teto, Ozuna, Dios, Mil, están literalmente iguales caracterizados, están iguales. Tiene jebo, pero ella siempre lo evita. Lleva el paraíso, en la choricita. No sé cuándo es panty, cuándo es zapaldita. Mala, mala, maldita. Pantalla en la nariz, la puesta negra, y anda con sus amiguitas. Qué natural, la chilenita. Es picante de don, pero era ropera cuando es chamatita. Mala, mala, maldita. Pantalla en la nariz, la puesta negra, y anda con sus amiguitas. Esta parte no la escuché, ¿eh? Esta parte no. Amigo, qué clave. Para salir por ahí. El clip está, amore. Está igual. Amigo, qué clave. ¿Cómo la rompen estos chabones? Digo, mis clave. La gente habla en muchas cosas, pero pocos saben. Dicen que somos por lo que tipo es que te falles. Solo porque somos diferentes. Clases sociales. No. No te creas lo que te diga, no. Si te dicen que no te quiero, no. Tú solamente vente conmigo. Escapa, no, no. Aquí. Amigo, la animación está muy buena. Dile a tu papi que te conozco de octavo, que fumamos unos finitos y después los dos aboneamos. Que no me olvido del día en el que tú y yo nos besamos. Y si nos separamos el mundo, lo explotamos. Ven pa' acá, bebita. Quiero verte. Tu papá alabar. Buena suerte. Que la tima sería no tenerte. Por culpa de los míos perderte. Trabamos la nota, parecíamos... Amigo, está clave, viene hasta acá clave. No sé, ojo, no sé si estuve muy atento, pero creo que no escuché parte remixada de Kid Teton, me parece. O sea, me acuerdo que no escuché una parte nueva, sino parte original del tema como original, ¿no? O flasheé, a ver. O no presté atención, a ver. Sí, posimos. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Qué haces, Eduardo? No, 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 no. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Qué haces, Eduardo? ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble! Muy bueno, amigos, de verdad, qué buena canción. Como les dije, la verdad que puedan juntarse, o sea, así artistas emergentes, artistas que realmente tienen talento y juntarse con allá arriba, con artistas que ya están, pero repuestos. O sea, eso es clave. Y este remix representa eso, literalmente representa a dos artistas que no tienen el nivel, el mega nivel de los mega artistas como es Ozuna, Bad Bunny, pero que se junten con ellos, o sea, amigo, eso ya denota un nivel que ya están allá arriba, ¿me entiendes? O sea, y el remix está muy bueno, muy bueno. Pensé que al final quizás agregaba algo más Ozuna, pero está bien, no pasa nada. Me gustó, me gustó como cerró. Así que, muy bueno, amigos, muy bueno.